Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, conclusión, entonces, Lourdes, Miriam, no hay duda de que hubo gas lacrimógenos en el Zócalo. Algunos nos dirán, y que, como dijo la propia Claudia Sheinbon ayer, y que querían que quemaran las policías, no. Nosotros entendemos que la autoridad tiene formas para repeler las agresiones, y hubo una agresión. También cuando le avientan una bomba, molotov, una persona, quien sea, y por la razón que sea, está agrediendo. Y la autoridad también se tiene que defender, eso lo hemos dicho siempre. Aquí el tema es que la autoridad de la Ciudad de México dijo, no se usarán gases lacrimógenos, y sí se usaron gases lacrimógenos. ¿Quién los usó? ¿Conclusión? Miriam, Lourdes, ¿quién va primero? No, pues, conclusión, entonces... Miriam. Sí, pero te gané, perdón, Lulú. Bueno, la conclusión es lo que sostuvimos, cientos de mujeres que estuvimos en la plancha del Zócalo, sí hubo gases lacrimógenos, sustancias tóxicas, ¿quién las autorizó? ¿Quién las lanzó? Esa es, yo me quedo con la conclusión, sigue siendo para mí una pregunta, ¿quién las lanzó y quién las autorizó? Lourdes. Eso, Ciro, porque de todas las personas que estuvimos en la plancha del Zócalo, como dice Miriam, no importa si estaban participando en la marcha, no importa si eran los vendedores ambulantes que estaban ahí, todos, todos, todos sintieron los efectos de este gas lacrimógeno, a pesar de que ayer el subsecretario de gobierno, Efraín Morales, nos decía aquí en la mañana que él había estado en esta plancha... Que no era cierto, él decía que no eran gas lacrimógenos. que nosotros lo habíamos vivido, a pesar de lo que decía la autoridad de la Ciudad de México. Porque al parecer pasaron cosas no vistas, extrañas, en cuanto al dispositivo de seguridad. Exactamente. El lunes, hablabas de unos hombres que le estaban dando ahí instrucciones a las mujeres. Instrucciones a las mujeres, a mí me llamaba mucho la atención. Yo los vi, los grabé muchísimo afuera del Metro Hidalgo, tenemos muchísimas imágenes. A mí me llamaba la atención que en una manifestación como esta, en donde se tienen que respetar y hay protocolos de derechos humanos, y han sido tan cuidadas, tengamos hombres de civil con radios, que tú puedes... Cualquier mujer incluso se puede hasta sorprender y espantar de verlos, porque tú no sabes si es un delincuente, si es un policía, o es un elemento que hace investigación secreta, no lo sabes. Lo que sí es que ellos toman decisiones sobre la formación de las mujeres policías. Ahí los vemos. Incluso estos hombres, cuando llegaban las jóvenes a manifestarse, o llegaban a este punto donde querían liberar a 20 mujeres, que las tuvieron retenidas por cuatro horas. Incluso estos hombres ahí, uno de ellos por lo menos, les dice, denles en la madre, y les gritaba, chingue en su madre, mugrosas. Esa era la... Pero no te consta que sea un policía, o un elemento... Como dices tú, un elemento de seguridad. Un elemento de seguridad, un personaje de seguridad pública, yo creo que sí lo deben de ser, o alguien tolerado de seguridad pública, son hombres sin uniforme, tomando decisiones sobre la formación de las policías. Esa es la actitud de ellos, las mujeres policías en formación. Esa es imagen tuya. Esa es imagen del celular. ¿Y por qué no las habíamos sacado? ¿Por qué te guardas todo eso, Miriam? Es que dime en qué de todas las notas que hemos hecho. Ahí están, tengo muchísimas imágenes. ¿Por qué no sé cómo usarlas? Es que no me había dado cuenta que las tenía. Estos son las personas detrás de las manifestaciones. Pero estos mismos hombres, perdón, Ciro, estos mismos hombres también estaban dando órdenes sobre Avenida Juárez a las mujeres policías, específicamente cuando llegaron al Hotel Hilton y después cuando intentaron entrar las mujeres a una iglesia que estaba exactamente frente al hemiciclo a Juárez. Sí, no sé si Marcela Figueroa, gusto en saludar la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. No sé si vio estas imágenes. ¿Quiénes eran estos hombres que daban instrucciones? De civil. De civil, que estaban fumando. A las mujeres policías. Marcela, buenos días. ¿Sí? Bueno, se cortó. Se cortó. Ya le preguntaremos. Me sorprendería mucho que fueran... Bueno, conclusión tuya, Lourdes. Policías. Pues es que aquí habría que ver quiénes son, Ciro, quiénes son estos hombres quienes les daban las instrucciones porque efectivamente iban todos vestidos de civil y de hecho ellos les daban las instrucciones de cómo formarse y hasta dónde detenerse, si tenían que avanzar más o si tenían que hacer la valla entre estas mujeres policías. Bueno. No sé si vamos a poder recuperar la comunicación con la subsecretaria. Está ya en la línea. Marcela, Marcela Figueroa, gusto en saludarla. Buenos días. Sí, perdón, Ciro, no sé qué problema hay en la línea. Muy buenos días. Dos preguntas para no quitarle mucho tiempo. La primera, no hay duda de que hubo gases lacrimógenos en la plancha del Zócalo la tarde de lunes. Ya no hay ninguna duda sobre eso. No, nosotros nunca hemos negado. Lo que negamos categóricamente era que vinieran de nuestro lado. Disculpe, anoche, ayer, en la mañana, el subsecretario Efraín Morales negó categóricamente que se hubieran lanzado gases lacrimógenos. Sí, bueno, más bien yo creo que lo que se niega, y nosotros insistimos en lo mismo, es que vengan del lado de la policía. Correcto. Porque, no, nosotros nunca negamos que hubiesen gases lacrimógenos porque incluso nuestras compañeras policías mujeres nos reportaron lo mismo, lo mismo que comentan las manifestantes que sintieron, lo sintieron también nuestras compañeras policías. Entonces, sí hubo gases lacrimógenos, pero no salieron de la policía de la Ciudad de México. Es correcto. ¿Quién los disparó, Marcela? ¿Quién los disparó entonces? Estamos integrando las investigaciones, Ciro, porque, en efecto, como ustedes saben, ya incluso tenemos algunos detenidos. Hubieron varios hombres infiltrados en la manifestación que agredieron de manera muy violenta a las compañeras policías. Incluso hay también civiles que resultaron con lesiones. Pero, como ustedes saben, hemos visto en las imágenes, incluso hasta se les prendió fuego en algún momento. Sí, 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 fueron agredidas, de eso no hay duda. Lo que nos llamaba la atención es que la jefa de gobierno, el subsecretario de gobierno, dijera que no había gas lacrimógenos. Si hubo gas lacrimógenos, lo que ustedes nos están haciendo, no salieron de la policía de la Ciudad de México. Y nos dice que van a investigar de dónde salieron. Pues no hay mucho de dónde investigar. ¿No salían de atrás? Si no salieron de ustedes, ¿quiénes estaban al lado de ustedes del otro lado del muro? No hay mucho que investigar, Marcela. No, pues creemos que sí, Ciro. Tenemos muchísima evidencia videográfica de toda la manifestación. Entonces, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está integrando carpetas de investigación y se están haciendo las investigaciones correspondientes. Porque, pues en efecto, ayer también supimos, incluso Brigada Marabunta entregó ciertas pruebas. Entonces, al contrario, nosotros estamos haciendo investigaciones. Entonces, también queremos saber de dónde vino eso y también qué tipo de gas, porque ahorita te mentiría si te digo fue gas lacrimógeno, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente qué tipo de gas fue. Subsecretaria, ¿quiénes son estos hombres que estaban vestidos de civil dando órdenes a las mujeres policías? ¿Son elementos de ustedes? ¿Son civiles? ¿Quiénes son? No, son algunos mandos que en algunas ocasiones anteriores habíamos tenido problemas con las compañeras manifestantes por el hecho de ser hombres, ¿no? Nosotros mandamos únicamente policías mujeres a las manifestaciones y en casos anteriores se había tenido ciertas conatos de confrontación al ellas ver a policías hombres. Entonces, pues se valoró ahí la posibilidad de que fueran vestidos de civil como ustedes los vieron para evitar confrontaciones. Oiga, subsecretaria, pero de todos modos es peor porque se ve a un hombre vestido de civil con radios dando órdenes es exactamente la misma provocación. Y peor, porque se resguarda el elemento policíaco hombre y la mujer policíasta al frente, ¿eh? Son las que reciben todos los moquetazos. ¿Por qué esa diferenciación? Bueno, de nuevo, ¿no? Nosotros lo único que queríamos evitar la confrontación lo evaluaremos, ¿no? Si fue la... Como mencionas, ¿no? Que a lo mejor no salió como nosotros lo habíamos planteado lo evaluaremos La única intención que tenía era esto, ¿no? Evitar la presencia policial masculina que pudiera molestar, incomodar a las manifestantes. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias, Marcela. Y ojalá esa investigación no tome tres años. No es muy difícil. Si no fueron ustedes, fueron los que estaban al lado de ustedes. No hay más. Y ustedes saben quiénes estaban al lado de ustedes el lunes. No, no, no veo. Comunicaremos todas las investigaciones como hemos hecho todos estos días actualizando la información. Muchas gracias, buen día, Marcela Figueroa. Que tengan buen día. Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Ciudad de México. Nuestro reconocimiento al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, que creo que están haciendo un trabajo muy importante con la seguridad en la ciudad. No es un asunto con ellos, ni ganar la discusión. Pero se equivocaron. Se equivocaron al decir que no se usaron gases lacrimógenos. Sí se usaron. Yo no creo que hayan salido de los rifles, de los lanzacohetes, o de lo que sea, o de los brazos, de los policías de la Ciudad de México. Si no fueron ellos, ¿quién fue? Pues al lado de la policía de la Ciudad de México. O había un grupo especial, o había elementos federales. Y viene la siguiente pregunta. Espero no se molesten. Si existía la orden de no lanzar gases lacrimógenos, ¿quién dio la contraorden de sí hacerlo? ¿Fuerzas federales? Ahí la dejamos por hoy. Le seguimos mañana, o le seguimos al rato. Como tú quieras. No, hombre. Como tú gustaras. Donde tú gustaras, Fidel. Nos vemos al rato. Nos vemos al rato, Ciro. Bueno. Vamos a pausa. 8.35. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.